Ahora te vas amenazando en no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, escupias y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Ahora me vas amenazando en no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor, que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, escupias y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que soy al revés Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy De ti Oye mi amor Y te deje solita Cumbia, cumbia Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Y no me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Me fui Y me voy Y me voy Tienes razón, por eso me voy Y 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 me voy